ratificar eso. Don Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, aquí estamos. Bien, entre paréntesis, por recordándome tus venidas, la venida de Eduardo. De hecho, sí, sí. Grande, Mario. ¿Acuerdas llevarte un paletó? ¿Te le quedó el paletó? Una de esas veces acá. No se preocupe porque era de vestuario del canal, así que no se preocupe. Ah, ya, ya. Un abrazo, Mario. Un abrazo gigante. Clarísimo. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, saludos. Oye, hace tiempo que no te veía. Y bueno, verte bien, sano, después de esta pandemia. Pero además con esta noticia de que el restaurante se cierra. Espérate, la expropiación del metro por la nueva línea, ¿significa el fin de lo bueno, muchachos? ¿No pueden seguir funcionando en otro lugar? ¿Qué va a pasar? Mira, la palabra fin significa acabar. No, 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 no. Técnicamente lo que ocurre es que la línea 7 del metro salió... Dame un segundo, ¿sí? Pásenla nomás. Eduardo, mira, el garzón que te atendió la vez pasada. No. La cuenta. Nachito, cuando tú lo veas, Eduardo, por favor. No, 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 no. ¿Qué? Eduardo, pero si pedimos la cuenta, no pedimos el root. Eso sí es posible. Eso sí es posible. Oiga, pero ¿esta es la cuenta o el WhatsApp? Bueno, imagínate. Ya. No, no, pero Eduardo, mira. ¿Qué pasó? Eso lo vemos más tarde. No, no. No, no, no. Esta información de la expropiación, técnicamente lo que está haciendo el metro es que no se expropió alrededor de 1.500 metros que todo el área de estacionamiento. Ya. Y comprenderás que hoy día un restaurante, una empresa que no tenga estacionamiento se hace inviable. Claro. Los buenos muchachos no se va a acabar. Los buenos muchachos siguen. Los buenos muchachos, recuerda que tenemos nosotros la sucursal en Buin. Sí. Tenemos una sucursal, los buenos muchachos es pre en el sector de Buche. Y en corto plazo, muy cortito plazo, vamos a estar ahí en el patio de la vista. Estamos inaugurando, yo creo, que, ojalá antes de las fiestas patrias, unos buenos muchachos. Qué bueno. Lo que se va es la casa matriz, que trae historia, que trae recuerdos, la construcción. Como tú decías, esto partió en el año 1939 como un clandestino, ¿cierto? Donde se vendía carbón, leña y atrasito el Ignacio Padre vendía sus cositas para los que trabajan en este sector. Explíquemelo bien lo que es un clandestino para Eduardo, porque no se manejó. Ya, ya, ¿ve? ¿ve? Mira, mira, es lo que tú le llamabas, es lo que, Eduardo, era lo que tú le llamábamos, pasemos a ese lugar que no tiene nombre, pero que se dan cosas. Eso es un clandestino, ¿te acuerdas? No, tal, ¿cómo me agarran por el fío? Mira, Eduardo, Eduardo, que quede claro, los buenos muchachos no van a morir. Perfecto. O sea, mira, yo llevo ya 31 años en esta empresa, a partir del año 90, 1990, y acá estoy, po. Claro, claro. Oye... Y tenemos para rato. Y qué bueno, que... Tenemos para rato, o sea, no, no. Era muy importante eso. Es doloroso, hay historia de por medio, compañeros, familia, pero es así la modernidad, una modernidad malentendida, porque la modernidad también debe... Respetarlo. Debe, como dice, estar con la historia. O sea, quien no tenga historia, ¿qué modernidad voy a hacer, po? Mario, y quizás la pregunta que se hace la gente en la casa es que quizás Claudito nos puede ayudar en el estudio. Claudio, ¿no hay un paso atrás con respecto a este trámite? ¿Se puede hacer algo? No sé si Claudio nos puede ayudar allá desde el estudio con esa duda. Sí, no, la verdad es que cuando se sale la ley de expropiación o la ley expropiatoria, no hay mucho que hacer. Lo que sí puede reclamar el expropiado es básicamente el monto de la expropiación. Aquí hay dos procedimientos. Ahí le podemos preguntar a Mario porque pueden estar en un procedimiento judicial o en un voluntario. Básicamente lo que hacen es que el Estado le dice su terreno, regla general, tu propiedad nadie te la puede tocar. Propiedad privada está consagrada en la Constitución del 80, no se puede tocar. Excepción, la expropiación. ¿Cuándo? Por causa de utilidad pública o interés o seguridad nacional. Básicamente el Estado te dice que el bien común es más importante que tu propiedad. Y para eso hay todo un proyecto. Lo más importante, se hace una tasación, se contratan tres tasadores y determinan el valor del inmueble. Y ese valor es lo que el Estado te ofrece indemnizar inmediatamente. ¿Tú puedes aceptar inmediatamente esa indemnización? O decir, no, este valor es muy bajo y reclamarla judicialmente. Y en tribunales tú lo que haces es pelear el valor de la expropiación, no la causa. No puedes rebatir la causa a utilidad pública. Claro, te van a expropiar así o sí, pero puedes negociar el precio. Exactamente, el precio es lo que se negocia. Y ahí le quería preguntar a Mario qué es lo que hicieron. Básicamente se fueron a tribunales a pelear el precio de la expropiación. ¿En qué están? Sí, no, lo que pasa es que se hizo todo lo que la ley dice, se pataleó, como diríamos, por todos lados. Pero dime tú una cosa, Claudio, ¿la historia tiene precio? No, don Mario, para mí la historia es impagable. La historia se debe respetar. No, no tengo vehículos, pero si yo no tengo mi vehículo ahí, yo como cliente, yo no voy a ir a ese lugar. Claro. Hoy día sabemos que hoy día toda familia chilena ya tiene su autito. Sí, pues la gente llega en auto. Y salón en la calle. Y además es un plus importante del restaurante, porque yo me acuerdo que el estacionamiento estaba ahí en el... A la huerta está en Macuacho con Camin, en Macuacho con Camin están ahí. Exactamente. Clarísimo. Si tú estacionabas ahí, te podías ir sin ningún problema. Eduardo, ¿cuántas veces dejaste el auto acá? No te calles locos. Ahora, es local. Tenían el estacionamiento para dejar el auto, porque después te ibas ahí en taxi, te ibas ahí en otras cosas. Ahora, pregunta Mario, para entender, porque nosotros hemos tocado muchas veces el tema de la expropiación, y la gente se manifiesta inconforme, porque dicen, bueno, tuve que expropiar mi casa y no recibí lo que yo podría haber recibido si la vendía. Claro. No me quiero meter ahí en el detalle, pero ¿se declaran conformes con lo recibido por la expropiación? Definitivamente no. O sea, no, no, no. El valor económico que se pagó no es redituable con lo que la empresa lograba ganar, proyectarse en relación a ese espacio físico. Ellos vieron el estacionamiento y dijeron, ah, los autos. Pero no, económicamente no, 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 no. Y tienes que entender que es una expropiación hecha por el Estado. Sí. Entonces, la venta no es una venta de tipo comercial. O sea, yo no puedo venderlo en mi forma comercial de lo que yo redituaba por ese espacio. Oiga, don Mario, y la posibilidad de que siguiera la Casa Matriz y nos vamos todos a patitas nomás para allá o dejamos el auto en camino ahí, hablamos con la alcaldesa que nos permita que no nos saque ni un parte para seguir, para no perder esta... Mira, pero de esta forma, mira. Las proyecciones se hicieron todas. Oye, ¿por qué no hacemos estacionamiento subterráneo, elevado, todo? Pero imagínate, tenemos dos años entre la pandemia, entre estallido social y ahora nos llega el metro. Dos años más, quizás tres. La experiencia de lo que pasó en Independencia, en Ilarazava, es que no habría posibilidad. Cuando empiecen a hacer el hoy, es cierto, lleguen las máquinas, el polvo, la tierra, el sonido. La gente va a decir, oye, no, corten las calles. Imagínate, dos años ya que estamos parados, o sea, literalmente parados, y dos años más... De construcción. Claro. La empresa puede tener la capacidad de subsistir, no hay forma. Tiene toda la razón. Mario, y por ahí va a pasar... Muchos dirán, oye, pero el dueño de esa empresa ya está listo, está hecho. No, Ignacio de Banco, perfecto, pero teníamos 250 compañeros, 250 familias, 250 colaboradores, que hoy día nos están quedando 25, 30 compañeros y que todo el día miran, dicen, jefe, ¿cuándo demonios llega el metro? O sea, ni siquiera nosotros. Nos llegó la carta en marzo, señores, está todo listo. Recuerden que el lunes pasado salió que ya el impacto ambiental estaba listo, que por ende no pueden ya más hacer nada. Pero, ¿qué pasa con esos 250 trabajadores que teníamos en esta empresa? Terrible, un drama social y familiar, porque destruyen familias ahí que quedan sin trabajo, horrible. ¿Y eso no te lo indemniza la expropiación? Nadie tiene en consideración eso cuando se expropia un saludo. No, no incluye la indemnización. Por ahí, por lo que era el estacionamiento de los buenos muchachos, ¿va a pasar la línea? ¿Hay una estación proyectada en la cercanía? ¿Cómo va a ser la cosa? Mira, técnicamente va a haber una estación del metro ahí, una salida. No es un respiradero nada. Y por último, coloque la estación de los buenos muchachos. Y eso se está volando antes de respirar el aire. Iniciamos desde ahora la campaña que la estación, por lo menos, se llame los buenos muchachos. Bueno, y aquí va el metro en todos lados, porque tenemos el metro República, el metro Santana, y ahora acá el metro los buenos muchachos. Sería maravilloso. Vamos a tener metro en todas partes. Te imaginas ahí. Y calculamos que, bueno, ellos, los ingenieros serán personas. Desde donde yo estoy parado hoy día en el rastro de los buenos muchachos, voy a tener a tres metros una estación del metro, a cinco cuadras la estación de Ricardo Camin, a ocho cuadras la estación República, a seis metros Santana. O sea, no, no me da, no, no. Sí. ¿Y qué piensan hacer ahí? Porque la casona sigue siendo del... Destruyeron, mira, escucha, destruyeron el restaurante. Pero no van a destruir el estrito de los buenos muchachos. Nosotros vamos a estar en otro lado, como te dije, y vamos a ser grandes como los hemos sido hasta el día de hoy. Me parece muy bien, me parece muy bien por todas esas familias que trabajan ahí, que tienen su sustento ahí, que han hecho su historia. O sea, ahí los garzones, tú ibas a los buenos muchachos año tras año y te encontrabas con los mismos garzones y se acordaban de ti, la anécdota y no sé qué. O sea, hay un ambiente... Y además, esos garzones son verdaderos artistas. O sea, llegan con la bandeja gigante, compadre, se sabe el orden de las cosas por... Nos vamos a sentar. Al vuelo. Muchísimas de Nacho Popo, porque no existe móvil de Nacho Popo, hay un restaurante sin mirar una parrillita. No, qué ruido. A ver, tenemos un set de cosas ahí, Río. Oye, nosotros nos vamos a sentar. ¿Te vas a sentar? Yo pensé que me había mostrado una parrilla, Nacho. ¿Hay alguna parrilla prendida por ahí? Eduardo, es difícil trabajar en estas condiciones. Qué rico. ¿Alguna parrilla? Pregúntame, Eduardo. No, no. Qué patúo, Eduardo, ¿ah? Qué patúo. Primero tenés que partir con un pequeño cóctel, algo que es livianito, algo que no... Para que podamos después... Para abrir el apetito. Tengo un hambre, hombre. Ay, con eso. Tengo un hambre. Para abrir el apetito. Mira, lo que te estamos presentando aquí son platos típicos de nuestra cocina. Este arrollado, y te lo voy a dar el nombre, este arrollado lo hace un trabajador nuestro que se llama Luis Zambrano. ¿Ya? Él trabaja con nosotros hace 43 años. Qué maravilla. Luis Zambrano es un trabajador que... Me mira y me dice, jefe, ¿cómo pueden hacer esto con el restaurante? No tengo respuesta. Mira, el segundo plato de acá es un plato típico de los buenos muchachos. Es decir, tú vas a cualquier otra parte y no lo encuentras. Estamos hablando de un chanchito campero con callampitas naturales recién hechos. Esto se demora siete horas cocinando, ¿ah? Qué rico, qué rico. Y ahí atrás el costillacito. Yo de chanchito sé, porque cuando me miro al espejo siempre veo un chanchito. Un costillero a la chilena, con su buen... Tenemos un costillero a la chilena, increíble. Un color picante que tiene que ser... Qué rico. Qué maravilla. Espérate, hasta... Y el pastel de choclo, el tradicional pastel de choclo. ¿Hasta cuándo va a estar funcionando ahí, Eduardo? ¿Rotorán, Mario? Buena pregunta, para ir a darnos la vuelta. Hay que ir a darnos la vuelta. Mira, hasta el día de hoy no tenemos una fecha exacta. Creemos nosotros que vamos a pasar acá todavía las fiestas patrias, septiembre. Ya. No hay una fecha, como te digo, porque ellos dijeron, están listos, ya esto está volviendo y sacramentado, así como que cualquier día vamos a caernos allá con las máquinas. Ah, mira. Chuta, sí, no, bueno, es que ahí tienen... Pero tienen que avisarle, Mario, no es tan así como que nos caemos con las máquinas. Tienen que decirle cuándo, en definitiva, tienen que hacer abandono de... Porque entiendo que les bloquearon solamente el estacionamiento. Por lo tanto, ese día lo que ellos van a llegar es a tomar posesión del estacionamiento. No es que los van a sacar a ustedes con la fuerza pública o los van a echar del restaurante. ¿Cómo te digo? Mucha gente podría decir, oye, pero solo el estacionamiento, bueno, usted va a acomodarse. Pero en el estacionamiento yo tengo mi piscina de San Grace, tengo mis colectores, tengo el tema de la energía eléctrica, o sea, van a cortar ellos y yo no voy a poder atender. No, no, si está claro, si les queda la escoba. Oiga, don Mario, yo creo que por lo menos llega hasta diciembre tranquilamente, yo creo que el llamado a la gente es que apetecemos a los que queremos ese restaurante, porque es parte de nuestra historia, ir a compartir con ustedes, pues, y con la familia ya. Totalmente. ¿Cuántas personas caben acá, don Mario? Mira, en la prepandemia... Claro. ...mil doscientas personas en el restaurante, los buenos muchos. Toma. Se basó. ¿Y ahora? En la pandemia estamos llegando a un promedio de doscientos, doscientas cincuenta personas porque estamos de acuerdo al tema sanitario, al protocolo, ¿cierto? Estamos cumpliendo todas las normativas para seguir funcionando. Perfecto. Oye, yo le digo que la parrilla viene en camino, Eduardo, la parrilla viene en camino. Eso te iba a preguntar, Nacho. En cualquier momento interrumpimos nuestro propio móvil para mostrar la parrilla, Eduardo. Adelante usted, adelante. Eso quería saber si te estaba poniendo muy difícil las condiciones para trabajar, Nacho. Si te pido que te traslade al sector de las parrillas, porque la parrilla, lo bueno... De partida no es una sola parrilla. Es un set de parrillas tú cuando pasas por ahí y ves ahí los maestros. Vamos. Que aparezca la parrilla. Que aparezca la parrilla, vamos. Venga, la parrilla. Qué rico. Esto es un momento histórico. Eduardo, interrumpimos la transmisión de la... Somos de la redacción. Somos de la redacción para informar que acaba de llegar la parrilla de los buenos muchachos. Tengo un hambre, Dios. Esto está, pero... Oye, esto está que arde, papá. Oiga, ¿qué le lleva esto, don Mario? Mira, vamos a mostrar las carnecitas a la cámara. Qué rico. Qué rico. Y cierto, mira. Ay, Dios mío, señor. Mira cómo suena. Ah, papá. Eduardo, Claudio, ¿qué tenés que hacer después del programa? Derechito, vaya. Es que mira, además nosotros entramos temprano acá. Somos como los niños cuando van a clase en la tarde. Que almorzan a las 12 el día. Entonces yo hoy día a las 12 almorcé. Va a dar un lujo. Y unas albergitas con una cuestión livianito. Y a esta hora yo me comería un jabalí. Eduardo, esto... Mira, mira, mira lo que viene aquí, Eduardo. ¿Un jabalí? ¡Oh! Me encanta. Un chunchul. Chunchule. Chunchulito. Exacto. Recién hecho, doradito. Mira. Cortamos. Mira, mira, mira. Eso. Corte, corte, corte. ¡Qué rico! ¡Ah! ¡Qué rico! Don Ángel, ¿vamos? Vamos con todo. Vamos, chiquillos, los buenos. ¿Sabéis qué? Armemos un grupito bueno para septiembre, ¿les parece? Vamos, vamos, me gusta. Ya, preparemos una... Acá está... Hagamos un grupito, vamos. Este asiento tiene nombre... A ver. Porque aquí vino Don Ángel, nuestro camarógrafo, del año 65, cuando trabajaba en UCB Televisión. Aquí está la silla para Don Ángel. Aquí está Don Ángel. Aquí está Don Ángel. Don Ángel, ¿vamos a septiembre? Vamos nomás, listo. Extraordinario. Muchachos, vamos a septiembre. Vamos, vamos. Esta es la silla. ¿El switch quiere ir? Esta es la silla de Don Emilio. Cabalín, ¿vamos? La silla de Don Emilio. Mira, tenemos una lista. Don Emilio. Emilio Mehue. Qué buen equipo. Mira, muéstrame, por favor, Pancho Colina. Qué rico todo esto. Qué triste que se acabe este lugar porque esta casona es tan linda. No. Pero el espíritu y el nombre de los buenos muchachos va a seguir. Mario. Para que la gente esté tranquila. Y que todavía tiene un rato para venir a disfrutar acá este local, Mario. Mientras siga alguien que quiera divertirse. Alguien que quiera comer una buena carne, los buenos muchachos van a estar siempre presentes. Mario, hagamos lo siguiente. Mira, si la pandemia nos lo permite y el metro nos lo permite, en septiembre prepara uno una mesa bonita, una mesa grande, porque ha muerto el equipo del programa. Los camarógrafos, por lo que tal. ¿Soy todos? ¿Están todos invitados? Yo me rajo. Yo invito. Oye, y... Yo invito. Eduardo, noticia, noticia de último minuto además. Nuestro corresponsal en el Palacio de la Moneda también llegó acá a disfrutar. Martín Ortiz. Se vino de la moneda, Martín. 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 Qué wicker. Qué wicker. Se vino desde la moneda. Martín. Martín. ¿Has visto un periodista que no? No, no, no. Tengo hambre, mi hijo. No había mucha carne en la moneda, parece, y se vino para acá. No, ni un huesito de pollo. Nada, nada. Ni un hueso de pollo. Ni un hueso de pollo. Martín, lo invito, por favor, venga para acá. No, a Martín le van a dar una comida, ¿estás loco? Ah, cierto. Martín, sírvase lo que usted quiera. Mario, invitemos a la gente acá, los buenos muchachos, a que siga ese cariño por este histórico local. Qué rico. Exacto, invitamos a todos nuestros clientes, a toda esa persona que quiera conocer qué es lo que fue los buenos muchachos, un restaurante de 81 años, ¿cierto? Y los vamos a seguir atendiendo. Y si la pandemia me lleva, mi compañero va a seguirlo atendiendo porque tenemos de todo aquí para pasarlo bien. Qué grande, Mario, te pasaste. Qué bonito. Mario. Tremendo. Te emocionaste, Mario. Eso demuestra mucho también el cariño que uno le tiene a la pega, compadre, cuando la pega se hace con gusto y hace felices a tantas familias. Porque aquí habían fiestas increíbles. Mario, muchas gracias por recibirnos hoy día. No, no. Pero las gracias no terminan aquí. En septiembre la mesa va a estar preparada, así que aquí nos encontramos todos. Ahí vamos a estar, Mario. Yo invito. Vamos a estar ahí definitivamente. La primera vez que no lo supe cuando entendí a Eduardo. La segunda vez y lo acepté. Noticia de último minuto. De nuevo vamos con la redacción. Noticia de último minuto. Eduardo de la Iglesia se va a rajar. Sí, compadre, saca ahora cuestión. Yo me arrajo los buenos muchachos para septiembre, si la pandemia lo permite. Abrazo, muchachos, que estén bien. Nos vemos, Nacho. Chau, Mario. Cuídate, estamos en contacto. Abrazo. Hemos pasado mucho tiempo. Te llevo la cuenta. Ya, trae la cuenta nomás. Una más que me traigo. Te llevo la cuenta, Eduardo. Una cuenta más que te va a pagar, da lo mismo.